Bastante bien, vino gente, tranquilo pescar, muchos turistas vino, muchos turistas. La verdad que vino bastante gente de todos lados. Y estuvo saliendo un poco de pejerrey, un poquito de brótola, media porucha la pesca, pero algo salió. Y aquellos que vienen de otros lugares, que por ahí no saben cómo es la pesca en el mar, ¿se aconseja un poco también? Sí, cómo no, con qué encarnar, qué plomada, con qué tirar, depende de cómo está el mar también. Y aquellos que vienen de río, para pescar en mar, ¿cuáles son las diferencias? Y esos son los que más preguntan, es mucha la diferencia. Y la plomada, los anzuelos, depende en qué es lo que quieren sacar, si pejerrey, brótola, bagre. No, cambia, cambia mucho. ¿También está la familia que viene con el medio mundo a pasar un rato? Sí, están aquellos que adquieran un ratito y vienen más a sacar a los chicos a la aventura. Es un especial, sí, vienen muchos los padres con los hijos. Casualmente ahora hay unos chicos que vinieron por el día nomás, y mini vacaciones. Ayudó poco el clima, la verdad que se portó medio jodido, pero bueno, a pesar de todo, le hicieron cara. ¿Y los locales? Sí, hay gente local que las caras comunes de todos los días. Siempre se están quejando. Pero, no, no molesta. Todo bien. Hay que ser buenos anfitriones. Hay que tratar bien la gente que viene, al turista.